¡Hola, hola! Espero que estén súper, súper bien. En este nuevo video les contaré la historia Gracias, un poder especial. Presten muchísima atención. ¡Iniciemos! Ver las gracias es un poder especial, y yo descubrí que siempre hay motivos y mil formas para agradecer. Gracias le doy a la Madre Tierra, por las plantas, los animales, los mares, el cielo, el sol y las estrellas. Gracias le doy a mi familia, por cuidarme y acompañarme con amor y paciencia cada día. Gracias le doy a mi profesora, por enseñarme a dibujar, pintar, cantar y muchas cosas más. Dar las gracias es un poder especial que me hace muy feliz, y las doy con alegría, sonrisas y abrazos desde mi corazón. Ahora reúnete con tu familia y realicen un listado de agradecimientos. Yo te agradezco por estar acá, viendo este video. ¡Muchas, muchas gracias! Recuerda, si te gustó, deja tu dedito arriba, comenta qué te pareció, y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.